a cuánto se cobra por una carrera en moto depende depende de que la pelazón como así como maestro yo cobro un dólar yo también no pero eso puede bajar está claro que si eso puede bajar hasta donde baja el precio de la moto hasta el piso como así bueno profe hasta el piso hasta donde bajan el precio de la moto no pero es que yo no estoy viendo mi moto tampoco que es lo más bajo que pueden cobrar una carrera vale para dónde va a profe me dijeron que podían cobrar un dólar y podían bajar el precio que es lo más bajo está crisis tú sabes cómo es profe cuánto pero te cuento a mí una vez me pagaron una carrera con un pan francés están regalando el trabajo estaba caliente profe claro el pan no 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 no